En el sector La Rosita, perteneciente a la parruquia Trecerritos, moradores se encuentran preocupados, ya que hace mucho tiempo tienen el problema de fuga de agua en la vía principal, causando malestar a los moradores ya que se nota el desperdicio de líquido vital. Ellos opinan al respecto. ¿Ya qué tiempo llevan este problema de fuga? Siquiera unos nueve o diez años por ahí. Y eso nos daña la carretera por la vía principal de abajo de la playa. ¿Cuál es el pedido que le realizas a las autoridades? Que nos ayuden en esa labor porque si se daña más la carretera, pues no va a haber más tránsito de los vehículos. Aquí en Cerritos es el pueblo de Botado, porque nadie hace nada por este Cerritos. Aquí viene, uno se va a quejar, por ahí a pedir ayuda, que la fuga de agua es por todo lado. Aquí nadie ve por nada, eso viene, los ingenieros dan vuelta. Ya venimos mañana, pasado, ya se hace sobre y nunca nadie ha venido a ver esto. Será por lo que es el pueblo también, la gente muy quedada, porque prácticamente debe haber unión. Y a eso, ahora quisieran algo bueno por Cerritos, por lo menos imagínense ahora ya que hay la escuela. Y nunca se ve ningún progreso. Cuando vengan con eso de las villas Botadas, peormente, estamos llenos de delincuentes, aquí es de todo. Este asunto ya tiene más de unos dos, tres años. Sí, ya le digo, primero fue ahí y de luego ahorita es aquí. Esto de aquí ha de tener más de un año, más de un año. Por reiteradas ocasiones se ha realizado el llamado a las autoridades competentes, pero no se ha visto ninguna respuesta. La respuesta es que como no hay el material, aún no hay cómo hacer el trabajo. Pero en cuanto llegue el material, ahí hacemos el trabajo. Pero imagínense, ya ha pasado ya eso, ya más o menos unos, ¿cuántos? Un año. Porque sí hemos estado, sí hemos estado hablando con la directiva de aquí. Don William también ha venido, él también ya ha hecho ya sus gestiones. Pero la verdad, aún no. Pasan carros grandecitos de las compañías mismo. Las compañías son bastante y todos y todos los días pasan por aquí. Gracias que los compañeros de abajo no dejan pasar las volquetas, sino imagínense. Esto fue un lío, un caos. Esperan los habitantes tener arreglo inmediato a este inconveniente. Tomen cartas en el asunto, se preocupen porque además de esto es un líquido vital, que esto le favorece también a las demás personas. Y mire esa pérdida de agua, ya bastante tiempo. Entonces no es justo para los moradores que estén sin agua. Eso le pido que tomen cartas en el asunto y que también se preocupen por la comunidad, no solamente por otros sectores, sino también por los sectores aledaños. Son 20 años que cuando yo paso por aquí, hermano. Esto ya es una lágrima. Esto te daña hasta abajo, hasta las pistas.